Hey que tal mis decomiqueros, soy DecoTampia y esto es Network, vayamos con un final de temporada Y en el día de hoy vamos a hablar más a fondo acerca del final de temporada de Flash Así es que chequemos esto, y sin spoilers El día de ayer concluyó la tercera temporada de la serie de Flash Y debo de admitirlo, no me gustó del todo Creo que la serie se fue dividiendo poco a poco Y al final nos dio un terrible final a mi parecer ¿Por qué? Bueno yo pensaba que después de la muerte de Iris en el capítulo anterior Las cosas se iban a poner más interesantes Y si, por un momento dieron un giro interesante Tenemos una revelación importantísima Tenemos la pérdida de un personaje que me gustó al final de cuentas Después de todo lo que vimos me gustó su desenlace Y su muerte me dolió, me llegó al corazón A muchos les dolió Pero creo que la serie se dirigió poco a poco Tenemos el regreso de personajes importantes para la trama Y ya se ha dado a conocer con este final de temporada El nombre de uno de los nuevos villanos para la cuarta temporada Y ya se está especulando de que este podría ser el villano más importante Para la siguiente temporada de Flash Pero tendremos que esperar un poco más Para conocer los detalles de esta nueva temporada Creo que cuando se entrevistó a Sabatir en uno de los episodios previos al final Este juego de traducción de Yo Soy del Futuro Flash Creo que ya nos daba la pista hacia quien era Flash Después se revela que era bar real el del futuro Y posteriormente tenemos este desenlace que empieza a cambiar el futuro para muchos personajes Pero creo que no nos dieron pistas sobre varias cosas Este final de temporada dejó varios huecos A mi parecer no hubo una gran batalla tan importante Sí, tenemos varias escenas interesantísimas Tenemos apelocistas importantes Pero creo que no era del gusto de todos Muchos esperaban un poco más de este final de temporada La muerte del villano es muy simple Sí, se muere el malo Todos lo sabíamos, no es un spoiler, lo siento Aunque claro, está ya con la filtración de varias fotografías Durante el rodaje de este último episodio Creo que todos sabíamos por dónde marchaban las cosas Pero creo que la cuarta temporada va a empezar como inició esta tercera temporada Esto ya es una visualización a lo que va a ser la cuarta temporada El momento importante en este final de temporada Es el regreso de Gypsy, este personaje que fue importante durante algunos episodios Regresa para apoyar a Cisco Y dejarnos en claro algo Ellos están conectados La decisión de Caitlyn me parece muy acertada Creo que ella ya está en otro nivel Ya ha superado esto de los metahumanos Creo que el futuro de Caitlyn ya fue marcado en varios episodios Y su desarrollo ha sido mejor Creo que ya no es la típica intelectual que está en problemas Ahora ella causa problemas y ella los puede resolver No sabemos lo que nos depara el futuro con Caitlyn Pero puedo asegurarles que en la cuarta temporada será más importante que en las anteriores ¿Va a colaborar con Flash? Sí, lo hará También creo que va a apoyar a Kid Flash en más de una ocasión También tendremos el regreso de un personaje querido por muchos Me refiero a Harrison Wells Sí, Harrison Wells Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuántos Harrison Wells van? Sí, el final de temporada me parece muy simple Creo que no aportó grandes cosas a la trama Hubo muchos juegos que quedaron pendientes Como por ejemplo Alchemist y Doctor Alchemist Él simplemente entró y salió Sin más Tuvimos a Julian que aportó grandes cosas a la trama Pero el personaje por el cual se incorporó no tuvo relevancia al final de temporada Creo que la piedra filosofal igual así fue un destello Sí, tuvo repercusiones pero simplemente fueron elementos que los incorporaron Porque tenían que incorporarlos y no les dieron el desenlace Fueron muy simples al final de temporada Me hubiera gustado ver en este final de temporada algún destello más para lo que va a ser la cuarta temporada Sí, tenemos la revelación de un nuevo villano pero no hay más Algo diferente a lo que vimos en la primera temporada cuando vemos cómo llega el casco de Jake Carly Y todos gritamos como locos Ahora no tuvimos esa chispa que nos siguiera metiendo cosas de los viajes en el tiempo Lamentablemente este final de temporada como la tercera temporada lo pongo en el tercer lugar de finales de la temporada de Flash En primer lugar pongo el de la segunda temporada En segundo lugar el de la primera y en tercer lugar el de la tercera temporada Creo que poco a poco Flash se ha ido diluyendo Y no entiendo por qué todos odian a Iris Bueno, sí lo entiendo Pero debemos de entender algo Iris es importante en los cómics Es el pararrayos de Flash Entonces creo que aunque todos odien a Iris Es pieza importante en el desarrollo de Flash Para convertirse en el Flash de 2024 Sí, porque creo que 2024 va a ser trascendental todavía para la cuarta temporada Bueno, esa es mi opinión acerca del final de la cuarta temporada Debo admitirlo, no fue el gran final que todos esperábamos Creo que ese que hasta ahora es más endeble, más débil No aportó gran cosa No nos dejó algo tan espectacular Se enfocó más a hacer un final de temporada emotivo Más familiar Más de rompernos el corazón Aunque siento que no lo logró al 100% Solamente me concubrió lo de Harrison Wells Lo demás fue así como que Pues bueno, tiene que ocurrir Tiene que haber alguien aquí para que otro salga Entonces, lamentable el final Mi serie favorita Pero el final muy soso Y si ya viste el final de la temporada Déjame tus opiniones aquí abajo En la caja de comentarios Para debatir un poco más acerca de este final de temporada Y bueno, antes de irnos Quiero mandarles saludos a mis decomiqueros Porque recuerda Este espacio lo haces tú Le mando saludos a Arran Bilger ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!